Hola a todos, un placer tenerlos aquí en esta sesión, a todos los que forman parte de nuestra familia, la Casa del Golden. En esta oportunidad, pues paso por aquí para dar unos tips importantes de las razones por las cuales es importante tener un Golden o un Canino en nuestras residencias. ¿Sabías que el hecho de tener un perro, un Canino, en este caso un Golden Retriever en tu casa, te va a ayudar a diferentes cosas? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que muchas personas solamente obtienen el perro o compran el perro porque lo ven bonito, porque lo ven que parece un peluche, pero pierden su responsabilidad con el pasar del tiempo en cuanto a las obligaciones que tienen con el animal y eso lo que causa es un estrés en la familia, causa un estrés en el animal a tal punto que muchas familias pues deciden abandonar el perrito, regalar el perrito después que han hecho un esfuerzo de tenerlo, porque van perdiendo la motivación. Entonces en ese sentido es importante que tengan presente todos los que tienen un Golden o dos o tres que el amor hacia esos animales es muy importante. La convivencia con el animal día a día es sumamente importante, hay que reforzar esa relación entre el humano y el cachorro o el adulto, en caso tal, en caso tal, el perro adulto, para que cada día esa relación se mantenga y se fortalezca, porque entre más fortalecida está la relación, mucho mejor será poder lograr un comportamiento adecuado del animal a la hora de empezar un entrenamiento de obediencia básica. Pero bueno, al final de todo, ¿qué logramos con tener un cachorro o un Golden o cualquier otra raza de perro en nuestra casa? Logramos muchas cosas, tanto beneficios personales como para beneficios de los niños, como para beneficios de personas discapacitadas, como para beneficios de personas con problemas de la vista, con problemas discapacidades, etc. El Golden es un animal muy, pero muy, muy agradable, muy inteligente y pues es un fiel compañero para cualquier familia que tenga las intenciones de adquirir uno. Entonces, les digo algo, ¿qué es lo más importante que logramos con tener un cachorro en nuestra casa o de tener un perro en nuestra casa? Pues el cachorro o el perro te va a ayudar a disminuir las ansiedades, los dolores de cabeza, te va a ayudar en la alteración del apetito, parece mentira, pero te va a ayudar en la alteración de los apetitos, no te vas a sentir solo, te vas a sentir acompañado, te ayudarán en a mantenerte de forma porque si mantienes una rutina de ejercicio que necesita el animal, ya que son animales con muchísima energía y necesitan mantenerse todos los días ejercitándose, haciéndole una rutina disciplinada, bien disciplinada, pues también te va a ayudar a ti a salir a tomar aire fresco, a desestresarte y te va a ayudar con tu salud. Entonces, todos esos son tips importantes que nos traen estos animales a nuestra casa, a nuestra vida. También mejora tu humor, el hecho de tener un perro, jugar con él, convivir con él, mejora tu humor, mejora tu calidad de vida, pero una de las cosas más importantes también es que te hace subir la autoestima, un animal, un perro te hace subir la autoestima. Y como último punto, y no menos importante, al ver todas estas ventajas que nos traen tener un Golden en nuestra casa, también es importante hacer hincapié en el entrenamiento básico, en la obediencia básica. Es importante que todo animal, todo canino, todo perro, Golden Retriever o cualquiera raza que sea, pero en este caso, el que nos atañe, el Golden Retriever, debe tener un entrenamiento de obediencia básica. ¿Por qué? Porque eso va a lograr que la relación familiar con el animal sea muy buena y tener que llegar a los extremos de regalar el perro o de abandonarlo y que no se sigan dando esas situaciones de personas que, porque no supieron manejar la relación o valorar esa responsabilidad que tienen con el animal desde pequeño, pues los lleva a un estrés cuando el animal está más grande, porque los comportamientos del animal no son los más adecuados y no es por culpa del animal, normalmente siempre pasa por culpa de nosotros, porque no sabemos y no generamos un entrenamiento de obediencia básica para que ellos logren comportarse de la mejor manera. Es importante recalcar que el lenguaje del animal no es el mismo lenguaje de las personas. Nosotros tenemos que crear un lenguaje corporal para comunicarlo con ellos, ¿sí? Entonces, ese lenguaje corporal debe ser continuamente reforzado día tras día y esto es un proceso que no es un proceso de dos o tres días. Entonces, lo que quiero al final resumir con todo eso es que obtener un cachorro, obtener un cachorro en nuestras casas conlleva responsabilidades, pero también nos trae muchas alegrías, conlleva responsabilidades a nuestras familias, a nuestros hijos, que les ayudan también a ellos a ser responsables de querer un animal, que es algo muy importante, de saber que tienen obligaciones con el animal, de alimentarlos, de cuidarlos, de peinarlos, de bañarlos, de sacarlos a pasear, pero también ayuda a la convivencia familiar. Entonces, entre mejor sea la relación entre el perro y la familia, o en este caso la persona más allegada al perro que se mantiene siempre entrenándola, mejor va a ser el entrenamiento de obediencia básica que en un momento tú decidas darle, ya sea por tu propio medio o que contrates a una persona externa. Todos estamos en la capacidad de poder hacer el entrenamiento de los perros, siempre y cuando tengamos de referencia algunos cursos. Y yo en lo personal he estado tomando algunos y pues más adelante les voy a ir brindando información de eso, pero por ahora quiero brindarles tics importantes para que ustedes puedan tenerlos presentes a la hora de mantener su relación con su animal. Si al día de hoy no mantienes una relación continua con tu perro, y tu perro mantiene un comportamiento bastante irregular, intenta hacer una rutina con el perro, intenta hacer una rutina de ejercicio día a día, una disciplina que nos falte todos los días para que el perro comprenda que cuando ve la cadena salte de emoción porque sabe que tú lo vas a llevar a pasear, porque sabe que tú lo vas a sacar a dar una vuelta al parque, a convivir con él. Sobre todo en los Golden Retriever, los Golden Retriever es un perro que necesita mucha, pero muchísima, muchísima, mucho amor, mucha relación familiar, ya que eso es un perro que fue creado en realidad con un objetivo de caza, pero después poco a poco se fue adoptando familiarmente debido a sus características que tenía para llevarse de una forma excelente con los seres humanos. Son animales de manada, pero en este caso el hecho de que no comparten con una manada de su misma raza, su manada en este caso venimos siendo nosotros mismos. Por ende, cada día esa relación, esa relación que tú creas con tu animal debe ser cada día más fuerte, y te aseguro que el hecho de hacer eso, sacar tu animal todos los días a pasear, va a mejorar tu autoestima, va a mejorar tu alegría, te vas a mantener alegre, te vas a mantener contento, pero a la vez también vas a ayudar al perro a que pueda mejorar su comportamiento. No importa la edad del animal, estás en capacidad de todavía salvarlo, estás en capacidad si tu animal muerde cosas, daña, daña muebles, daña lo que sea, es imperativo porque de repente no está gastando la energía que necesita gastar. Es importante que recuerdes que los Golden Retrieven son animales de mucha energía, y por ende necesitan un paseo continuo día a día, hacerles un hábito de entrenamiento, hacerles un hábito de obediencia básica, y pues no solamente llevar un perro a casa porque es bonito, y con el pasar de los meses pues olvidarme de sacarlo, y no tenerlo encerrado en una recámara, o tenerlo encerrado en el patio, o tenerlo amarrado, no. Es importante y sobre todo con los Golden, que son animales que no les gusta estar solos, son animales que les gusta convivir, y es importantísimo que empieces a tener una mejor relación con el animal, que empieces a tener una mejor convivencia, que empieces a brindarle más cariño, más amor, en caso tal no lo hagas, esto lo hablo en términos generales, yo sé que normalmente lo que tenemos animales es porque nos gusta, pero a veces los compromisos laborales, los compromisos que tenemos, a veces nos hacen alejarnos un poco del animal, y perdemos esa relación, esa motivación que debe haber entre el perro y nosotros, para que el perro cada día sea un perro más educado, y que la relación con la familia sea una relación mucho más amorosa, y con poco estrés. Así que, de parte de la familia del Golden, te deseamos lo mejor con tu perro, y estamos a la orden para seguir dándote tics, que te puedan ayudar a entrenar a tu animal, de la mejor forma posible. Saludos desde la Casa del Golden.